Y el gobierno de la Ciudad de México reconoció que el viaducto elevado de la línea 9 del metro padece un desnivel en las inmediaciones de la terminal Pantitlán. Sin embargo, reiteró que su operación es segura y que se aplican obras para mitigar el hundimiento. Para ello fue necesario aumentar la superficie de apoyo de las piezas monumentales de concreto que conforman el viaducto elevado. Ha llamado mucho la atención este asunto.